hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vamos a comenzar se preguntarán por qué inicio desde el menú ah pues ahí lo verán y centella te acuerdas de la sombrilla que ganamos en el concurso me puedo transformar en otra persona si la uso verdad crees que podría usarla para salir de aquí si supongo que sí porque no lo intentas pulse a ver mientras está de frente de la persona en la que quiere que se quiere transformar vamos a ver si así 1 no listo bueno tocar aquí usar la misma salida una y otra vez se apaga la flama y por la chimenea no hay nada por aquí y qué tal si últimamente me hacen trabajar como una mura dicen que kamikupa está construyendo algo muy grande encima del casillo de fish seguro que es un arma secreta para derrotar a mario de patrulla muy bien puedes pasar y y y solamente es explorar Ahora con esta forma ya podré ir a donde quiera, no hay nada por aquí, entonces busquemos por otro sitio, hablemos con ese sujeto, me patrulla muy bien, puedes pasar, ok, la curiosidad, todo tranquilo, yo, nervioso, yo, no, yo no, me ha sorprendido, eso es todo. Donde está mi relevo, mi turno se ha acabado hace siglos, escucha, podrías ir a buscar a ese gandulo y traérmelo aquí, por favor, estoy agotado, tiene ese aspecto, está haciendo el vago por el exterior del casillo, toma, esto para buscarle, ajá, la llave del casillo, es la llave de la puerta del casillo, no puedes bajarle al piso de abajo sin ella, bien, continuamos. Y ahora bajamos, suena como galope, supone que debemos de buscar a ese gandulo de por ahí, llave del casillo, parece estar cerrada, no puede abrirla, sí, parece que no, vamos a hablar con ese sujeto, tengo sueño, mucho sueño, déjame echar una siestecita, pero no se lo digas a nadie, claro que no. Y nos transformamos en esto, y nos dirigimos arriba. Me patrulla muy bien, puedes pasar. ¿Dónde has estado? Has tomado tu tiempo. Ah, por fin, ya era hora, llegas tarde, otra vez. ¿Es que no sabes leer el horario de turnos? Bueno, esta vez lo dejaré pasar, pero ten cuidado, tengo que tengas un buen turno, me voy. No hagas el banco, vigila, bien, chico. No sospechan nada. Bien. Vamos a ver qué hay. Por allá. Ah, es el mismo hueco que hubo en el primer capítulo de Papel Mario, que Bowser lo hizo. Entramos. Y subimos. Vale, vale. Ya está todo preparado Aunque aparezca Mario Con todas las estrellas Estaremos bien Hay que estar preparados Para lo peor Por supuesto afirmativo Tienes razón Kamikupa Oye tú Estás haciendo un buen trabajo Sigue así Espera hay algo extraño en ti Hueles muy bien Ah Kamikupa como que no se le engaña Tan fácilmente Oh Princesa Peche Increíble otra vez fuera Guardias atención Coged a esa futiva y volved a llevarla a su habitación No De nuevo A esa vieja bruja no se la puede engañar Es un placer conocerte Me llamo Listeya Gracias por salvarme Uff Uff Se ha ido Por lo que las flores de campos floridos Pueden volver a vivir en paz Si no hubieras venido Campos floridos No hubieran visto No hubieran vuelto a ver la luz jamás Ahora solo queda una estrella por salvar Solo una más Mario Toma por favor Usa mi poder para continuar Tu lucha La energía estelar aumentó a 6 Tiempo muerto Pues si puede paralizarlos Ahora puedes usar los poderes de 6 estrellas Si usas bien el mío Te será enormemente útil en el combate Pero no te confíes demasiado Debes tener cuidado Bowser también es fuerte No olvides que te esperan enemigos aún más fuertes Espero que nuestros poderes Te ayuden para que a su vez Tú puedas ayudarnos Confiamos en ti Ahora volveré al refugio estelar Estoy impaciente por llegar He estado muy preocupado por todos Felicidades joven Mario Ha salvado a la estrella Gracias a ti campus floridos Puede estar precioso Gracias Mario Ha valido la pena Vivir tantos años Para poder conocer a alguien como tú Por favor Vuelve algún día Te estaré esperando Ok Listo ¿Qué? ¿Qué pasa chico? Voy a volver a A ver ¿Qué hay? Sí Todo está lleno Y casi aumento Y casi aumento de nivel Voy a pasarme por el Por la oficina de correos Para ver ¿Qué cartas te recibo? De parte Para nuestros compañeros Ah sí Mario Sí, hola Bueno Parece que tienes algo de correo ¿Qué carta quieres leer? Para Cooper Fan de Cooper Un Cooper se ganó un fan Aquí está Querido señor Querido señor Cooper Debo disculparme por enviar esa carta Inesperadamente Pero tenía que hacerlo Lo he visto caminando por Ciudad Top con Mario Parece muy fuerte y valiente Tan gallardo Si está de acuerdo me encantaría hablar con usted Oh, qué vergüenza me da Le volveré a escribir Pronto Buena suerte Bravo Ocupa Su fan Parece que Cooper Le dio su Parece que Cooper Se ganó un fan Una carta de la novia De la Aquilesia La Aquilulu Aquí está Querido Aquilesia ¿Dónde estás? Debes ser un buen Laquito Y regresar pronto Te estuve esperando Cerca En pensamiento Si no vuelves Iré a buscarte Hasta el último confín Te haré una tormenta De pichos No siento amor Estoy impadada Una carta de regaño Una carta de regaño A la Aquilesia Vamos a hablar con ese adivinado Ah, y ese Suelto Oh, eres tú Has venido en el momento preciso Hay un invitado que está esperando Que te está esperando Encantado de conocerte Vengo del Valle de Estrellas Valle de Estrellas está en la región Escalofrío Un frío lugar al norte Al final del Reino Champiñón Merlé Que vive ahí Dice que tiene algo importante Que contarte Mario Merlé Valle de Estrellas Es mi hijo Mario Parece que te está llamando Si le estás buscando Por favor Ten seguro que pasa algo muy importante Debes ir al Valle de Estrellas No te retrases Sí, por favor Date prisa Iré adelante Le informaré a Merlé Que le vas a ir Creo que en una parte De Ciudad Toda hay una tubería Conectada con la ciudad Escalofrío Valle de Estrellas Está muy cerca De Ciudad Escalofrío Mario Vete rápido A ver a mi hijo Te esperan En el Valle de Estrellas Entonces Ahora sí Vamos a ir al Al Valle de Escalofríos Después de todo Miren Vamos a ver Si hay algo que habla Arena Mega Terremoto Oh Por desgracia No tengo monedas Es una lástima Es una Es una verdadera lástima Un momento Aprovecho para Para ir por Para Carly Y Darle un correo A Toadet Min Usted Toadet Min ¿Verdad? Me llamo Me llamo Para Carly Soy cartero Tengo una carta Para usted Espera un momento Otra carta entregada El trabajo de cartero Nunca termina Para mí ¿De quién será? De pensamiento ¿Quién es pensamiento? Gracias por hacer Que broten las flores De una manera tan espléndida ¿Eh? Oh Es una nota de agradecimiento También dice Pásate Alguna vez Por Campos Por Dios Wow Que encantador Pero De ¿De qué me conoce pensamiento? Oh Perdóname Estoy nerviosa Este es un pequeño regalo En agradecimiento Por entregarme La carta Por favor Cogelo La pieza de estrella Vamos a ver Que otras cartas Hay Si por casualidad Me queda una pena Un momento Medallas Robote potente Vamos a ver Termoto potente Que lástima Que lástima Que no tengo El mega termoto Recoge todos Bueno Pues si Serían genial Reembolso O espía Ya tengo todos No hay nada En especial Así que Nos vamos Pero antes Tengo que Abastecerme Hay un lugar Preciso Para eso Ok Ah Verdad Voy a ver La carta Me distrae con las medallas Pero Una carta Para tu Para tu Frost En el valle De las estrellas Pero antes Tengo una Cosa que hacer Tengo que Hacerme de algo Pensándolo bien Mejor no No me abaste Eso No me abaste Con nada Pensándolo bien Mejor lo que recoja De ahí Y listo Si encuentro una tienda En el camino Pues Bien Listo Sushi Vamos Aquí es para Valle de Yoshi El camino Bueno La kill Este Nos puede ayudar Si Los pinchos Vamos Vamos a lanzar Un potente Terremoto Un tropel De pinchos Un tropel De pinchos A los pinchos Irónico No Y ya Casi aumenta El nivel Si los pegan Si Voy por El coso Que es aquí Uy Nos dio El golpe Primero Martillo Terremoto Potente Vamos a ver Si con un tropel De pinchos Podemos acabar Con esos Sujetos No alcancé Lo bueno Es que Aturdimos Al enemigo Si Eso es Bien hecho Y Más nivel Tenemos 30 Vamos a aumentarnos Ya Ya están al máximo Los puntos de medalla Entonces Solamente los puntos de corazón Y los puntos de flor Que hay que aumentar Que hay que aumentar Uy Estos pinchos Genial La curiosidad Parece que no Puedo alcanzar Muy bien Uff Casi me da Aquí está Listo Necesitaré Saltar más alto Genial Unas sustrabotas Se incrementa El poder de salto Ah Puede saltar alto No El salto tornado Vamos Voy a probar Wow Genial Me gusta Ese salto Si me gusta Wow Eso Hoy Más monedas Uy Genial Que casualidad Y encima De todo Vamos a Lanzarle El martillo Terremoto Para atacar A todos Al mismo tiempo Eliminamos Eliminamos A uno Lanzar Lanzar Un tropeo De pinchos Listo No Voy a saltar En ese Coso Si Me golpe Si La tortuga Me atrapó Mi distinto Me Me dio Bueno Bueno Ya es Listo Listo Voy a evitar Tantos enemigos Posibles Bueno Bueno Aquí solamente Me gané Unos Cosos De esos Aquileser Necesito Tu ayuda De nuevo Gracias Ops Lo ataquí Sin querer Queriendo Pero Eso no importa Ahora Y lanzamos Huevos Pincho Toma Eso sería un buen tiro Aquileser Aunque nos ganamos Un miserable Punto estrella Pero Mucho dinero Ops Por un Pequeño Dinero No 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 Voy a Escapar Yo Me retiro Prefiero Perder Las monedas Que el Tiempo Que mi Tiempo Que el Tiempo Estrella Fugaz Un objeto Increíble Necesitaré La ayuda De Watt Si Eso es Si Puede Ayuda Oye Ups Necesitaré Para Carry Bueno Entonces Esto es un trabajo Para Para Carry Faltan Muy pocos Para Aumentar El Poder Ultra Hay Una Tubería Por ahí Vamos A ver Que hay Por la Curiosidad Wow Si Que hay Un paso Por aquí Y Con esto Con esto Puedo Mejorar Mis compañeros Pues si Al mismísimo Para Carry El El Poder Ultra Ahora es Ultra Para Carry Vámonos Uy Esto está Congelado Este sitio Está bastante Congelado Tubería Todo Todo Una estrella Congelada Vaya El Séptimo Capítulo Del Juego Wow Llegamos A Una Tierra De Pingüinos Ya Hola Estás En la Población Que está Más al Norte Ciudad Escalofrío Vienes De Ciudad Tod Está Lejos Muy lejos ¿Verdad? Bienvenidos A Ciudad Escalofrío Ok Vámonos Por Primero La Super Z Uy Tenemos Muy poco Oh oh Le dimos Nah Le dimoslo Así Aprovechemos Esto Un Ah Le quedan 12 Más Múnico De Nia Mejor Pues Si no Me Miren Las Doneas Fijen La Experiencia Genial Un punto De Guardado Bien Vamos a Explorar Una vez Más Mejor No No Exploramos Más Porque Vamos a Dejarlo Por Hoy Eso Es Todo Por Hoy Si les Gusto El Video Pueden Darle Click En El Botón Me Gusta Acá Abajo Si es La Primera Vez Que Es Uno De Mis Videos Suscríbete Subidos Todos Los Días De Acuerdo Al Hora De Mi Canal Antes De Despedirme Puedo Enviarles Saludos A Dami B Mording Gamer Veraito 77 Tani Morina Deadmose Demon Angelus Pamela Quiz Gabi Gamer De Tecne Mod 223 W Blanc 73 Ed Arroz Y Mangel Gameplay Muchas Gracias Por sus Comentarios Y Por su Apoyo Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego